Bueno, nosotros estamos reflejando las cifras oficiales dadas a conocer por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cual reportan todos los estados y municipios del país y que están obligados por ley, por supuesto, todos los servidores públicos dedicados al tema de seguridad pública en la República Mexicana. En ese sentido, nosotros estamos abiertos al diálogo para analizar precisamente el desempeño de las cifras que se han tenido, sobre todo en los primeros cinco meses de este año. Esperamos que esta misma semana se liberen precisamente los datos correspondientes al mes de junio y con esto cerrar precisamente el desempeño del primer semestre de este 2016. ¿Cómo se vislumbra ustedes que tienen más o menos una pauta este cierre del semestre? Pues seguramente va a haber un incremento en varios de los delitos, sobre todo en aquellos que tienen que ver con el tema de los índices de violencia, en los índices de las lesiones y por el tema de los telares, por el tema de toda esta situación que se estuvo dando, sobre todo en los últimos meses, los daños patrimoniales, es decir, aquellos delitos que tienen que ver con el fraude, la extorsión, los daños a propiedad privada, entre otros, sobre todo los patrimoniales. Y algo que nosotros esperamos darle una mayor continuidad es en el tema de las agresiones sexuales. Estamos hablando de que hemos visto que las violaciones, además de otros atentados sexuales, estamos teniendo cifras hasta arriba de 150 casos entre violaciones más otras agresiones sexuales que nos están reportando mensualmente. Y esto significa que la cifra negra en relación a estos delitos puede llegar a ser incluso mucho más alta. En ese sentido, nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno del estado y al gobierno municipal, pues para que nuevamente las políticas públicas de prevención tengan en consideración este tema de las agresiones sexuales.